Buenas tardes, a nombre de la Comisión Electoral Universitaria de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, les damos la bienvenida al debate de candidatos a rector del proceso electoral 2016. Hermanas y hermanos universitarios, nos reunimos hoy para dar un paso más en la historia de nuestra universidad, pero sobre todo para celebrar nuestra libertad. Hoy nace la esperanza de un futuro positivo para el viaje que emprendemos todos, y que depende de nosotros a dónde llegaremos. Aquí estamos hoy para encender la luz libérrima en la lúgubre sombra de las dificultades. Aquí estamos hoy para limpiarnos las lágrimas mortuorias que han envilecido nuestros corazones. Aquí estamos hoy para ver florecer la autonomía que poseemos como hermanos universitarios. Ahora pues, de algún modo, necesitamos estar más unidos que nunca, ya que tenemos que hacerle frente a las torrenciales lluvias de nuestras preocupaciones. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad, el compromiso y la necesidad de quitarnos los billetes del mutismo y alzar nuestra voz con autodeterminación, esa voz a la que llamamos democracia. Camaradas universitarios, los invito a luchar por nuestra alma mate, para que el día de mañana haya luz, para que el día de mañana haya esperanza, para que el día de mañana digamos orgullosos, nosotros cambiamos la historia de nuestra universidad. Gracias. A continuación, y con fundamento en los artículos 50 y 53 bis del Reglamento General de Elecciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, procederemos a dar inicio al debate de candidatos a rector, para lo cual les presento a la doctora Claudia Cecilia Flores, coordinadora de comunicación social de la universidad, quien fungirá como moderadora del debate y quien a continuación les explicará la dinámica del mismo. Gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, y sean bienvenidos a este magno recinto universitario en cual, como máximo exponente del placer institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas, los recibe hoy con los brazos abiertos, constituyéndose a la vez como el espacio más apto para la celebración de este primer debate de candidatos a la rectoría, en donde habrán de convertir los más nobles ideales de una comunidad que se siente muy orgullosa de su sangre universitaria. Señores candidatos, doctor Carlos Fernando Arechiga Flores y doctor Antonio Guzmán Fernández, sean ustedes también bienvenidos. En este sentido, me permito a continuación presentar en orden alfabético una breve semblanza de los señores candidatos que me fue facilitada por la Comisión Electoral y que se limita solamente a sus méritos académicos, pues en el momento de la presentación personal ellos abundarán al respeto. Carlos Fernando Arechiga Flores nació en Jalpa, Zacatecas, el día primero de diciembre de 1967. Es médico veterinario y sotermista por la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el año de 1991, concluyó sus estudios de maestría en producción animal en la Universidad Nacional Autónoma de México y en 1994 una maestría en fisiología de la reproducción en la Universidad de Florida. Asimismo, es doctor en fisiología ambiental de la reproducción también por la Universidad de Florida. Por su parte, Antonio Guzmán Fernández nació en Zacatecas el día 12 de julio de 1975. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el año 2003, concluyó sus estudios de maestría en ciencias sociales también en la UAP y posteriormente el doctorado en ciencia política también por nuestra máxima casa de estudios. Es importante mencionar que el presente debate se encuentra fundamentado en los artículos 29, fracción 6 y 30, fracción 3, del Estatuto General de la UAS, así como en el numeral 3 de la base séptima de la convocatoria al proceso ordinario de elecciones 2016 para elegir autoridades universitarias y órganos de gobierno de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Asimismo, se lleva a cabo con apego y respeto a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad, con el propósito de que la comunidad universitaria pueda formarse una opinión respecto a las propuestas de trabajo de cada uno de los candidatos. Por lo anterior, me permito a continuación dar a conocer la dinámica bajo la cual se desarrollará este debate. Primero, de las etapas. En la primera etapa viene el mensaje inicial de cada uno de los candidatos con una duración máxima de cinco minutos. Segunda, planteamiento del tema de cada candidato en el orden correspondiente según el sorteo para que lo expongan según su plataforma electoral y en su momento se otorga una réplica. La exposición tendrá una duración máxima de siete minutos y la réplica de cuatro. Las temáticas acordadas previamente con los candidatos son a. Finanzas universitarias, p. Desarrollo académico y c. Tema libre. Tercera, durante el desarrollo del tema de cada candidato, como ya lo mencioné, las dos primeras temáticas serán desarrolladas bajo la dinámica de un sorteo y expuestas en un tiempo máximo de siete minutos. También, el tema libre contará con siete minutos para su desarrollo. Cuarta etapa es el cierre. Asimismo, respecto a los lineamientos para la realización de los debates en las elecciones dos mil dieciséis de la UAS, a continuación detallo la reglamentación que será aplicada en este debate. Uno, en alusión al artículo trece del capítulo octavo sobre los correctivos que puede aplicar la moderadora, tenemos que. Durante el debate, en mi calidad de moderadora, podría aplicar a los candidatos que no respeten lo expresado hasta este momento, los correctivos siguientes. A. Un apercibimiento para que termine su intervención en caso de excederse de los tiempos establecidos. B. La pérdida de su posterior intervención en caso de ser omiso a esta petición. Y C. La pérdida total de sus intervenciones en caso de continuar con esta actitud. Número dos. Artículo catorce, capítulo noveno de los asistentes al debate. Las personas que asisten a este debate deberán abstenerse de incurrir en las siguientes conductas. A. Hacer uso de la voz para interrumpir la exposición de los candidatos o la intervención de una servidora. B. Aplaudir o realizar cualquier manifestación de apoyo o desacuerdo de la exposición de cualquiera de los candidatos participantes. C. Proficiar mítines fuera dentro del recinto durante el desarrollo de este debate. Y D. Realizar actos de campaña o proselitismo a favor o en contra de los candidatos. Número tres. Artículo quince, capítulo noveno de los asistentes al debate. El asistente al debate que no cumpla con lo anterior será invitado por una servidora a abandonar este recinto sin caso de ser necesario. A. Por lo anteriormente expuesto, en un marco de civilidad, tolerancia y absoluto respeto, procederemos en este momento a soqueo de las temáticas y turnos en que habrán de participar los candidatos. Tenemos número uno y número dos. El doctor Antonio Octubo, octubo número uno, por tal motivo le toca escoger la temática. Reitero, tenemos dos temáticas, desarrollo académico y finanzas universitarias. La primera temática será finanzas universitarias, previa a la cual cada uno de los candidatos hará una presentación personal con un máximo de cinco minutos. Le cedemos la palabra al doctor Arechira. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, compañeros universitarios. La universidad ahorita requiere de la unidad de todos, todos, estudiantes, administrativos, académicos, jubilados. Me voy a permitir presentarles. ¿Quién es Carlos Arechira? Carlos Arechira es un estudiante de la prepa uno de la UAS, de la licenciatura en medicina veterinario y zootecnia de la UAS, que obtuvo el premio Los Mejores Estudiantes de México y que gracias a ello fue posible obtener una beca. Realicé mis estudios de especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Departamento de Producción y Reproducción Animal, y posteriormente obtuve una beca con la CIP Fulbright, la cual me permitió realizar los estudios en la Universidad de Florida. En la Universidad de Florida, orgullosamente estudiante y egresado de la UAS, fui acreedor al premio al liderazgo y aprovechamiento académico de la Universidad de Florida en el año 1995. A partir de ahí, trabajamos fuertemente en la obtención del doctorado, en la obtención de publicaciones, y fui invitada a participar como docente de la UNAM. Y en la UNAM se me hizo la invitación a que regresara a mi alma mater a la Universidad Autónoma de Zacatecas, y por eso estamos aquí, con compromiso universitario y con la convicción de que esta universidad debe de trascender, de que esta universidad debe de avanzar, de que esta universidad debe de cambiar, de que esta universidad debe ser un referente en todo el país, y que esta universidad debe entrar en el esquema global, en la internacionalización de sus programas, y en ese vínculo que nos permita ser una de las mejores universidades del mundo. ¿Qué hemos hecho en la experiencia laboral? Hemos estado en la coordinación del posgrado, en la dirección de la Unidad Académica de Medicina, Veterinaria y Sotecnia, por dos ocasiones. Fuimos la primera unidad académica en acreditarse en toda la UAS, en acreditarse por los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, y por el Consejo Nacional de Educación Veterinaria. Fuimos pioneros en el posgrado, del doctorado en ciencias pecuarias, y los logros ahí están, construcción de edificios de posgrado, construcción de quirófanos, construcción de dormitorios para estudiantes, construcción de una nueva clínica en el campo siglo XXI para pequeñas especies, adquisición de un rancho aledaño a la Unidad Académica de Medicina, Veterinaria y Sotecnia, para resolver el problema del desabasto de agua. Rancho que se adquirió con el apoyo de la actual administración, y por lo cual estamos agradecidos y le reconocemos ese esfuerzo, y hemos estado trabajando en serio en cuestiones de investigación. Ustedes pueden valorar las publicaciones, son publicaciones nacionales, internacionales, trabajos hechos en el Estado de Zacatecas, y con el impacto para tratar de aportar nuestro conocimiento en beneficio del Estado de Zacatecas. Buscamos seriamente vincularnos, vincularnos con la sociedad, buscamos seriamente un trato respetuoso con todas las autoridades, que se reconozca la UAS, que se reconozca el trabajo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que esta universidad trascienda, que esta universidad sea referente, que esta universidad tenga la autoridad moral de exigir recursos, que podamos con orgullo poder decir que en Zacatecas, en la UAS, están haciendo las cosas bien, y que podemos acceder a recursos. Tenemos que sanear la casa, tenemos que reconocer que hay crisis, tenemos que trabajar en serio y unirnos para sacar a la UAS adelante. Queremos que este debate sea un debate maduro, un debate serio, que los contendientes demos un debate de altura, que los contendientes seamos conscientes que la UAS requiere la unidad de todos, que los contendientes seamos conscientes de que esto no es una tarea de caudillos, que esto es una tarea de unidad universitaria, y que debemos salir adelante, y que debemos plantear alternativas de solución muy serias para salir de esta crisis económica. No es posible que estemos comprometiendo la seguridad social de los universitarios. Gracias. Gracias, doctora Bésida. Queremos la palabra en este momento al doctor Germán Fernández. Hola, buenas tardes. Antes de iniciar con el mensaje inicial, quisiera mandar una felicitación a las educadoras del CECIGUAS hoy en su vino. Quisiera hacerlo así porque mi madre también era educadora, y allá donde está, le mandamos una fuerte felicitación. Yo soy Antonio Guzmán Fernández. Actualmente me estoy desexpeñando como profesor, como docente e investigador en la unidad académica preparatoria. Y quisiera comentarles que hay un proceso inédito en la universidad que en caso de que se logre la candidatura a rector, sería la primera vez que un docente brinca del salón a la rectoría. Antonio Guzmán es licenciado en Economía por la UAS, es maestro en Ciencias Sociales por la UAS, y tiene su doctorado en Ciencia Política por la UAS, con el tema La Seguridad Social y las Pensiones en México. Inicio mi mensaje. El día de hoy me complace estar con ustedes, en este recinto histórico, el Teatro Fernando Calderón, corazón de cultura de Zacatecas y orgulloso patrimonio universitario. Por este conducto me permito comunicar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general que he decidido participar para el honroso cargo de rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Bajo el emblema de Integridad, Desarrollo, Educación y Autonomía, IDEA. Parto de la premisa de que la comunidad universitaria, desde el origen de la UAS, ha construido una institución educativa a la altura de las circunstancias históricas del país y del Estado. Y ahora, ante la problemática institucional, considero que juntos, de manera inclusiva, responsables, debemos trabajar para, de esa manera, cimentar el futuro de la UAS, la cual hoy y siempre es el proyecto cultural más importante del Estado de Zacatecas. La construcción de acuerdos entre diferentes expresiones universitarias tiene en común reconocer las diferencias, que en el camino hemos salido a superar. En tal sentido, la inclusión con representatividad y responsabilidad son principios que permiten construir la UAS del futuro con estabilidad, calidad, pertinencia y promoción de alternativas que coadyuven en la solución de los problemas más apremiantes del Estado. De igual manera, nuestra propuesta e idea radica en el convencimiento de que ante la situación de crisis estructural presente en la UAS, los universitarios contamos con las estructuras, con los conocimientos, con las voluntades y los compromisos para generar las propuestas de solución y reorganización institucional sin interferencia externa. Reconocemos la necesaria interlocución entre la universidad y las organizaciones sociales, públicas y privadas, pero siempre con el respeto que se deben de manera institucional dentro del marco legal vigente en México. Por lo anterior, hemos convocado a los universitarios a participar con idea y de esa manera construir juntos la visión al 2030 de la UAS. Sabemos que con voluntad, compromiso, vocación, mujeres y hombres identificados con los valores que dan origen y futuro a nuestra institución, sabremos sembrar la semilla del cambio trascendental en la universidad. Gracias. Gracias, doctor. Pues en esta primera ronda de participaciones tenemos en primera instancia, como ya lo corteamos hace un momento, la intervención del doctor Antonio Guzmán Fernández con la temática finanzas universitarias para lo cual cuenta con siete minutos. La Universidad Autónoma de Zacatecas enfrenta tal vez uno de sus mayores problemas, de sus problemas financieros en toda la historia de la institución. Arrastra un adeudo creciente de alrededor de mil trescientos millones de pesos en materia de seguridad social. Un desfinanciamiento, un déficit de cuarenta por ciento entre lo que llega de subsidio ordinario y lo que gasta la universidad. En un escenario de reducción y de ajuste presupuestal en casi todos los ámbitos del gasto público como consecuencia de la crisis a nivel nacional e internacional. Ello conlleva a serias dificultades de la institución para cumplir con los compromisos económicos contractuales con los sindicatos y en general con los gastos imprescindibles para el funcionamiento diario de nuestra institución. Estas condiciones nos obligan a realizar un diagnóstico serio, colectivo, sobre la materia con la idea de que reconozcamos el estado real que guarda la universidad. Un esfuerzo de tal magnitud implica el mayor compromiso y voluntad de los actores involucrados para establecer de forma abierta y clara las negociaciones internamente que nos lleven a un mejor y más justo ejercicio del gasto. Únicamente formando un frente en este sentido estaremos en condiciones de llevar las demandas de mayor subsidio a los gobiernos estatal y federal. Convoco a la comunidad universitaria que pongamos a nuestra institución por delante, por encima de cualquier interés que vaya contra su espíritu y misión social, sea de carácter individual, de grupo o de facción pública. Está en juego la viabilidad de la Universidad Antónoma de Zacatecas en su carácter público y accesible a la juventud zacatecánica que hasta ahora ha sido una vía de acceso a mayor igualdad y justicia social. Cumpliendo con las aspiraciones de miles y miles de personas en la búsqueda no sólo de mejores condiciones materiales de vida sino también de carácter cultural. Por su parte la estabilidad que en términos políticos la universidad representa también está amenazada así como los beneficios que reporta en términos de dinamismo económico. En tal sentido para el ejercicio de la transparencia propongo el diseño de un organigrama y manual de funciones en todos los ámbitos de autoridad unipersonal y colegiada de la institución que permita llevar a cabo un ordenamiento y mayor eficiencia de las funciones administrativas. A través del mismo los universitarios tendrán la oportunidad de conocer con certeza las reglas procedimientos e impactos de cada uno de los funcionarios y espacios universitarios. Asimismo reivindico el compromiso de ajustar el gasto y las percepciones de los funcionarios de acuerdo a lo que establecen los contratos colectivos sindicales. De igual manera la defensa de la autonomía universitaria requiere transparentar el ejercicio del presupuesto en todos y cada uno de sus ámbitos y sus espacios. Para ello será preciso implementar oportunamente la presentación de los presupuestos anuales de todas las unidades académicas y centros de la universidad para su concentración en la coordinación de planeación. Estos tiempos nos obligan a ser de la austeridad financiera uno de los principios centrales en toda la universidad. No sólo porque no tenemos alternativa sino porque es también nuestra convicción. Para la administración que aspiro a conducir las pensiones y jubilaciones serán una prioridad para proponer alternativas a las representaciones de los sindicatos universitarios. Por la importancia de esta emergencia financiera iniciaremos de forma inmediata las negociaciones con el Issste con la convicción de que habrá resultados a corto plazo y los sindicatos permanentemente informados al respecto. Una de las principales acciones a emprender se relacionan con la gestión de proyectos específicos. Proyectos para reformas estructurales proyectos para el sanamiento financiero proyectos para el reconocimiento de la plantilla proyectos para el programa de expansión de la oferta educativa entre otros proyectos. Por otra parte recuperaremos opciones viables para la universidad que en otras administraciones han emprendido con resultados exitosos en la disminución de los pasivos laborales. Como he dicho el diálogo la negociación la transparencia y mejor ejercicio del gasto es la bandera de mi plataforma. Por tal razón presentaré al Honorable Consejo Universitario una propuesta para elaborar el reglamento que regule los ingresos de las diferentes instancias de nuestra máxima casa de estudio. Estoy firmemente convencido de que con acciones como las mencionadas la universidad estará en condiciones de sanear en parte sus finanzas en beneficio de la comunidad y la sociedad zacatecaña. Sin embargo para que nuestra institución salga avante de su gravísima situación será preciso además el apoyo firme y decidido en términos financieros de la siguiente administración del gobierno del estado así como su respaldo y acompañamiento en las gestiones a nivel del gobierno federal. Gracias Gracias doctor Guzmán Es el turno del doctor Carlos Fernando Arechiga que nos expondrá la misma temática finanzas universitarias también en un tiempo de 7 minutos por favor Compañeros universitarios esta universidad está en crisis y está en crisis por varias administraciones que manejaron estos recursos de manera irresponsable hay que decirlo hay que reconocerlo y son los mismos que quieren seguir manejando esta universidad quieren seguir teniendo los hilos de esta universidad nosotros ¿qué es lo que proponemos como universitarios libres? Proponemos una administración austera eficiente responsable transparente una administración en la que los sueldos de los funcionarios sean sensibles con el resto de los sueldos de los habitantes de este estado de Zacatecas ofrecemos buscar permanentemente la manera de sanear financieramente esta universidad ¿cómo? generando un plan de desarrollo que le dé viabilidad a esta universidad y que pueda plantearse por los próximos 25 o 30 años y que sea dinámico que pueda modificarse conforme vayan surgiendo las necesidades y las vicisitudes que se presenten tenemos tenemos que dar saneamiento financiero a esta universidad si nuestra universidad se acaba compañeros si nuestra universidad va a ser intervenida por otras instancias mencionaba que un compromiso al llegar a la rectoría va a ser gestionar incansablemente en las distintas esferas del poder a los distintos niveles nivel municipal nivel estatal nivel federal pero con un respeto permanente y un trabajo serio y responsable en coordinación con las autoridades nuestras autoridades deben de saber que la universidad va a ejercer un trato respetuoso pero que va a exigir recursos nosotros vamos a ir a entregarlos a tal o cual partido político a tal o cual grupo político comprometiendo a la universidad como ya se está haciendo vamos a reconocer las plazas vamos a dar certidumbre laboral a toda a todos los universitarios que ya están trabajando vamos a valorar unidad académica por unidad académica con la participación de todos estudiantes administrativos académicos como están las cargas laborales vamos a buscar que haya equidad entre los universitarios no es posible que hay universitarios que dan una clase los sábados y cobren 50 horas y que a otro universitario le estén exigiendo que cumpla sus horas efectivas de clase para que pueda percibir su salario vamos a sanar esta universidad en un ejemplo muy gordo yo les digo imagínense ese barril que tanto se habla de la UAS y que nunca ha sido llenado ese barril que ya presenta muchas fugas ¿por qué? porque hay compromisos con padrinos políticos hay compromisos con grupos políticos hay compromisos con partidos políticos hay compromisos para campañas externas a la UAS hay compromisos de distinta índole que nada tiene que ver con el que hacer un universitario vamos a tener que poner orden todos juntos en esto vamos a tener que gestionar incansablemente ¿por qué no se puede gestionar ahorita? porque no tenemos autoridad moral para hacerlo si no ordenamos la casa si no ordenamos la casa financieramente ¿quién nos va a creer que dándonos más recursos va a cambiar esta universidad? yo los invito a que hagan conciencia compañeros no se puede seguir así tenemos que ordenar nosotros mismos tenemos que ser congruentes tenemos que percibir lo que necesitamos tenemos que darle viabilidad y seriedad a esta universidad vamos a participar en convocatorias de todo tipo con así Fundación Internacional de la Ciencia OEA fundaciones vamos a incentivar que todos los docentes participen en este esfuerzo agresivo de traer recursos producto de estas convocatorias a la universidad que haya certidumbre que el docente que demuestre su trabajo participando en estas convocatorias pueda retribuirse que se le reconozca este esfuerzo porque está aportando recursos para la universidad que esos recursos pueden ser utilizados en sus espacios en sus laboratorios en mejorar sus cubículos en mejorar las instalaciones con las que trabajan día con día en espacios que en ocasiones son denigrantes vamos a revisar la plantilla burocrática con respeto laboral para todos pero tenemos que hacerlo compañeros tenemos que revisar la plantilla burocrática que el que esté cumpliendo funciones administrativas funciones que nada tienen que ver con la docencia que se les considere en una planilla adicional reconociendo sus esfuerzos pero sin este compromiso de tener que estar recibiendo prestaciones como si fueran docentes vamos a generar recursos propios compañeros todas las unidades académicas todos los programas tienen capacidad de generar recursos propios que les permitan su subsistencia y paliar este déficit económico de la base vamos a buscar a los egresados crear asociaciones de egresados para que contribuyan con su alma macro que apoyen con recursos económicos en especie con becas para estudiantes con apoyo a los comedores vamos también a vincularnos con la sociedad y con los migrantes y de esta manera compañeros unidos estoy seguro que vamos a transformar a esta universidad y vamos a quitar ese lazo que significa la deuda económica gracias doctora por eliminación la temática número dos es desarrollo académico a continuación vamos a realizar el sorteo para el orden de participación de los candidatos uno dos en esta ronda de participaciones comienza el doctor Carlos Fernando Arechiga con la temática desarrollo académico adelante muchas gracias desarrollo académico tenemos toda la vida trabajando en aspectos académicos que proponemos como universitarios libres para desarrollar económicamente o con desarrollar académicamente a la Universidad Autónoma de Zacatecas compañeros se requiere de una relación cercana y dinámica entre los distintos actores se requiere que haya ese vínculo permanente entre rectoría secretaría académica coordinación de docencia coordinación de investigación y postgrado y coordinación de extensión se requiere que vinculados todas estas todas estas dependencias todas estas secretarías de la universidad trabajen conjuntamente con los consejos de área y las unidades académicas tenemos que dar el debate tenemos que realizar un foro de reforma integral para definir cuál va a ser el rumbo de esta universidad si vamos a seguir con las áreas académicas darle en serio y no simular este proyecto de áreas académicas si vamos a buscar otro más innovador otro u otro tipo de modelo académico vamos discutiéndolo vamos proponiéndolo pero vamos avanzando no se puede seguir simulando compañeros son 17 años del pasado foro de reforma las áreas no están constituidas y ya no están funcionando ya no son ya son obsoletas hay que discutir qué tipo de universidad queremos y qué tipo de modelo académico nos conviene y podemos realizar mejor nuestra función estamos proponiendo elaborar diagnósticos académicos integrales considerando las recomendaciones de evaluación que nos emiten los organismos evaluadores puede ser CIES puede ser los consejos de evaluación de la educación superior en sus respectivas disciplinas curriculares esto permitirá que diseñemos una planeación estratégica educativa integral esto nos va a permitir que podamos conocer las eficiencias de todos y cada uno de los programas académicos que oferta la Universidad Autónoma de Zacatecas y que podamos seguir los indicadores precisos de cada programa tendremos que hacer una evaluación permanente de todos los programas educativos buscar permanentemente la excelencia académica y insisto en todos los programas de la UAS desde el CESI UAS secundaria preparatoria licenciaturas y posgrados en el bachillerato vamos a tener que voltear hacia los esquemas de evaluación de la educación de calidad vamos a tener que defender el bachillerato universitario vamos a tener que trabajar en mejorar los indicadores de la preparatoria para que sean un referente en el estado de Zacatecas que los alumnos de bachillerato de la UAS sean los primeros lugares en reconocimiento al ingresar a las licenciaturas vamos a trabajar fuertemente en la acreditación de todos y cada uno de los programas que posean organismos acreditadores y en los que no vamos a definir conjuntamente líneas de acción indicadores que pudieran implementarse en estos programas que no cuenten con el mismo acreditador vamos a buscar la reestructuración y la adecuación de la oferta académica en todos y cada uno de los campos queremos ver a los campos vinculados con su entorno vinculados con el desarrollo regional y social de cada campos que se oferten carreras novedosas pero que ayuden a resolver y coayuven a los problemas que enfrenta cada una de las regiones del estado buscamos que todos los campos tengan ese reconocimiento que no sean campos de segunda que sean campos que trabajen igual o mejor como se trabaja en los campos de la ciudad de Zacatecas queremos que tengan acceso a todos los programas y proyectos de la federación que se trabaje conjuntamente con ellos para que puedan acceder a mejoras en sus espacios educativos vamos a vincular docencia investigación y extensión tenemos que cerrar este ciclo en donde los docentes puedan salir de las aulas puedan investigar y puedan recuperar y proalimentarse de esos problemas que existen en el entorno sacatecano ofrecemos la creación de una red de universidades del centro norte de la república una red que trabajemos conjuntamente en los principales problemas que hay que resolver en esta región y que se pudieran abocar los trabajos de investigación a resolver esta problemática vamos a trabajar fuertemente en la extensión y en la difusión del arte y la cultura una garantía de universitarios libres es que tenemos como representante del área de arte y cultura al maestro Alfonso Vázquez Sosa por primera vez esta planilla incluyente está considerando un puesto de secretario general para esta área esta área reconocida por todos pero con problemas en sus percepciones laborales y en el reconocimiento de muchas de sus actividades proponemos crear un fideicomiso de apoyo a las actividades de investigación un fondo que se investigue los problemas que verdaderamente afectan al Estado y que puedan atenderse de una manera decidida de una manera frontal de una manera donde haya seguimiento de estos problemas y que puedan resolverse de la mejor manera gracias gracias doctora de ciudad te paso el turno al doctor Antonio Guzmán Fernández con la misma temática desarrollo académico para la cual cuenta con siete minutos lo que hoy me tiene aquí es la confianza que logré en los profesores hoy voy por la confianza de los estudiantes desarrollo académico en relación al tema de desarrollo académico someto a la consideración de la comunidad universitaria las siguientes propuestas que forman parte de mi plataforma electoral objetivos institucionales primero contar con una amplia y diversificada oferta educativa de buena calidad para la formación de universitarios críticos y creativos y competentes segundo lograr a través de la investigación y el posgrado propuestas pertinentes que coadyuven a la resolución de la problemática social tercero consolidar las manifestaciones artísticas y culturales a través de la promoción de la cultura y las artes cuarto una gestión académica y administrativa eficiente y con tecnología es fundamental para el desarrollo de las funciones de la universidad quinto contar con el reconocimiento social a través de esquemas eficientes de vinculación con los sectores sociales para responder a las demandas del nuevo contexto en el que se desenvuelve la UAS la propuesta del plan de trabajo resalta las siguientes políticas fortalecimiento a la docencia consolidación de la investigación y el posgrado redimensionamiento de la extensión universitaria transparencia en la gestión académica y administrativa y un posicionamiento social de la universidad para el logro de los objetivos bajo el marco de las políticas institucionales proponemos los siguientes programas estratégicos primero programa estratégico para la docencia con cuatro ejes específicos mejoramiento del perfil docente desarrollando el programa de mejoramiento del profesorado para ampliar la capacidad académica segundo formación integral del estudiante impulsando la movilidad nacional e internacional la cultura física y el deporte así como la tutoría académica y la orientación educativa oferta educativa fortaleciendo la reestructuración curricular mejorando la infraestructura que permita mantener e incrementar la acreditación de los programas educativos tanto de licenciaturas como posgrado por CIES COPAES y CONACYT diversificación del financiamiento generando mejores condiciones para los procesos académicos segundo programa estratégico de investigación y posgrado bajo cuatro ejes específicos formación de recursos para la investigación mejorando la capacidad académica del personal de carrera con obtención de posgrados fortalecimiento de la investigación y el posgrado articulando la infraestructura para la investigación científica y tecnológica con diversificación de fuentes externas de financiamiento para facilitar la conformación de redes sólidas de investigación conforme a las líneas de generación y aplicación del conocimiento vinculación con los sectores productivos y sociales creando una articulación ágil para fortalecer el desarrollo de investigación en beneficio de esta relación publicación y difusión de los resultados de los proyectos de investigación estableciendo alianzas con editoriales nacionales y extranjeras de prestigio para publicar y instruir las contribuciones de los cuerpos académicos como resultado de la aplicación y generación de las líneas del conocimiento tercero programa estratégico para la extensión universitaria a través de cuatro ejes vinculación reorientando y realimentando las alternativas respuestas y soluciones a los problemas específicos del entorno social de Zacatecas respeto a la normatividad y la legalidad universitaria fortaleciendo la elaboración revisión actualización de la normatividad primaria y secundaria y su correspondiente aprobación por el honorable consejo universitario planeación y evaluación desarrollando el diseño y operación de un sistema integral de planeación programación seguimiento y evaluación para la toma de decisiones y construyendo indicadores de desempeño institucional problemas estructurales trabajar en la resolución tanto del adeudo con el liste como del pasivo laboral poniendo especial atención en el sistema en el actual sistema de pensiones y jubilaciones sistema de evaluación al desempeño avanzar en la mejora continua para el logro de los objetivos institucionales quinto programa estratégico para el posicionamiento social de la universidad con base a cuatro ejes específicos modelo de gestión coadyuvando eficazmente al desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad trabajo en equipo promoviendo la solidaridad en el desarrollo de las funciones de la institución indicadores de desempeño e impacto institucional creando una comisión por el honorable consejo universitario para evaluar periódicamente la gestión universitaria prestigio y autoridad moral la universidad debe mostrar a la sociedad su enorme vitalidad su vigencia y pertenencia social recuperando su capacidad como centro generador de ideas y representando el proyecto cultural más importante de los acatecanos en los últimos cien años gracias 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 al doctor Antonio Germán Fernández en este momento procedemos a realizar el sorteo para la tercera y última participación de este debate en esta tercera ronda los candidatos habrán de exponer libremente su siguiente intervención porque por lo que le cedo la palabra al doctor Antonio Guzmán Fernández la universidad pública está cambiando no hay duda que la relación de la universidad con la sociedad es cada vez más compleja y contradictoria por ello resulta necesario establecer una nueva relación que propicie un cambio no solo programático sino de mayor profundidad donde la universidad se adapte a la sociedad al mismo tiempo que en forma dialéctica la sociedad se adapte a la universidad más allá de las múltiples tareas que tiene que cumplir para satisfacer las diversas demandas de la sociedad la universidad tiene un privilegio pensar distinto en medio de posiciones contradictorias un lugar para cambiar la mirada para dudar de lo obvio o de lo que hegemónicamente se convierte en mayoría la discusión fundamental en este punto es encontrar la forma en cómo cumplir esta función con la calidad y la pertinencia que le demandan las transformaciones sociales con IDEA nos proponemos participar en los procesos de planeación del desarrollo del estado de Zacatecas a través de la conformación y el funcionamiento de mecanismos de coordinación institucional al enfrentar los problemas de su propia transformación la UAS con IDEA se propone recrear una institución más eficiente innovadora responsable por la transmisión del conocimiento científico y tecnológico pero también con la promoción del deporte y la difusión de la cultura y de las artes el desafío es claro requiere aproximar la universidad a la sociedad en hacerla pertinente para sí misma para la sociedad pero hacerlo hay que definir primero de qué manera las actividades universitarias son comprendidas y apoyadas por la sociedad y a su vez comprobar cómo la institución responde a las expectativas y exigencias sociales con acciones comprometidas relevantes y oportunas estimados docentes IDEA comparte con ustedes la voluntad y compromiso de la universidad por generar una opción educativa de calidad para los jóvenes que han decidido cursar sus estudios en las aulas de nuestra alma más los universitarios que han consagrado su esfuerzo dedicación e inteligencia a la institución seguro estoy que comparten con los docentes de hoy que la propuesta cultural de la universidad compromete a honrarla bajo el principio de enseñar con la palabra pero más con el ejemplo estimadas maestros y apreciadas maestras en IDEA sostenemos que el camino del fortalecimiento de la autonomía universitaria pasa por restablecer las vías de comunicación el debate de las ideas y las tomas de decisiones en común estimados compañeros del sector trabajador sin menos cabo la universidad desde sus orígenes ha valorado y reconocido su apoyo indispensable y necesario para que la institución pueda desarrollar sus actividades sustantivas en IDEA entendemos que es indispensable que la relación laboral con la institución se desarrolle bajo los principios de compromiso vocación responsabilidad e identidad institucional para que a su vez obtenga un permanente reconocimiento a su indispensable labor del mismo modo le afirmamos nuestra decisión de mantener una colaboración permanente con el sector de los trabajadores con todo lo que esto implica atención a las legítimas demandas y respeto de sus derechos a ustedes estimados estudiantes mi firme convicción me compromete a expresarles que dedicaremos toda la inteligencia y esfuerzo para de esa manera ser solidarios acompañantes en la consecución de su proyecto de vida realizaremos las acciones pertinentes para que en su trayectoria universitaria adquiera las herramientas adecuadas para el desarrollo de su pensamiento autónomo creativo crítico reflexivo y analítico idea entiende la importancia de que ustedes aprendan a cultivar y a vivir dentro de la cultura propia de los valores universitarios cultura que se sustenta en la construcción de sus ciudadanos autónomos responsables y solidarios dimensión que implica que las autoridades universitarias y comunidad docente cimenten una cultura escolar donde ustedes los estudiantes vivan el ejemplo la esencia de la democracia participativa su presencia aquí es un ejemplo de esa cultura que idea impulsará en la próxima administración universitaria en congruencia a lo anterior expreso en la comunidad universitaria que impulsaremos la realización del foro universitario queremos escucharnos queremos escuchar a la comunidad universitaria con la finalidad de poner a debate las siguientes dimensiones actualidad y perspectiva del modelo académico mecanismos para revalorar los órganos colegiados y unipersonales estructura administrativa para el proyecto político académico de la UAS situación financiera y políticas alternativas de financiamiento análisis de la oferta educativa y mecanismos de su diversificación vínculo del binomio docencia investigación y su pacto para un desarrollo sostenible para Zacatecas situación de los estudiantes mecanismos para apoyo de su formación integral mecanismos de intercomunicación con los sectores sociales públicos y privados gracias por su atención vamos por una universidad inclusiva ¡Viva la UAS! ¡Orgullosamente UAS! ¡Gracias! Muchas gracias al doctor Germán Fernández por su participación en este momento toca su turno al doctor Carlos Fernando Arechiga Flores con temática libre para lo cual cuenta con siete minutos ¡Gracias! ¡Gracias! Yo los invito a la reflexión compañeros universitarios nuevamente hago extensiva esta invitación a todos jubilados estudiantes administrativos académicos esta universidad tiene que cambiar no se trata de saltar del aula a la rectoría se trata de tener de tener la experiencia y la capacidad administrativa y de gestión para transformar esta universidad se trata de llevar esta universidad a escenarios diferentes escenarios mejores se trata de implementar programas de cultura ambiental programas de medicina social preventiva en todos nuestros estudiantes académicos y administrativos de promover la divulgación de la ciencia del fomento a la cultura y la legalidad del fomento de la cultura para la paz de la vinculación con proyectos de docencia de investigación de extensión que potencialicen la movilidad regional nacional e internacional de nuestros docentes y académicos se trata en sí de seguir manteniendo una educación pública de calidad y económicamente accesible para todos se trata de manejar los recursos de esta universidad con responsabilidad se trata de no generar plazas para los compas se trata de que todas las plazas y todos los proyectos estén avalados y previamente revisados y con el techo financiero que se requieran no se trata de crear espacios por crearlos ofrecemos en universitarios libres certidumbre laboral para todos los universitarios garantizamos la seguridad social de todos los universitarios esa va a ser nuestra responsabilidad y ese va a ser nuestro compromiso ofrecemos transparencia financiera y administrativa como lo hemos hecho en los distintos puestos administrativos consideramos que no se puede administrar la UAS si nunca se ha estado en un puesto administrativo de la relevancia y la trascendencia que implica esta rectoría con este problema financiero tan agudo buscamos el diálogo y la gestión permanente ante las autoridades vamos a gestionar y vamos a gestionar en serio pero insisto tenemos que sanear financieramente la casa vamos a respaldar a todos los universitarios que los han dejado en el olvido que los han visto como votos que los han visto y se acuerdan de ellos nada más cuando son procesos electorales que se los brincan por basificar a familiares que se los brincan y los tienen entretenidos con unas cuantas horas mientras a otros de la noche a la mañana les dan tiempo completo vamos a sanear a la universidad compañeros ofrecemos apego y restrito a la normatividad universitaria ofrecemos saneamiento financiero ofrecemos excelencia académica en todos y cada uno de los programas de la UAS y no son palabras hay un equipo de trabajo serio responsable con trayectoria en todos los aspectos de la vida universitaria en la academia en la investigación en la extensión en la difusión del arte y la cultura y en el compromiso como universitarios de la Universidad de Autónoma Zacatecas ahí está la propuesta de los universitarios niños hay dos copas lo mismo el aniquismo el clientelismo o el cambio real el cambio real el cambio verdadero el cambio de la certidumbre a la UAS el cambio donde todos sean escuchados el cambio donde sus propuestas sean importantes el cambio donde conciliemos intereses de académicos administrativos y estudiantes para juntos ir transformando los distintos espacios los distintos programas las distintas unidades académicas y toda esta universidad tenemos que pensar que nuestra materia prima son los estudiantes requerimos una educación integral en los estudiantes una educación donde aprenda la instrucción curricular pero también donde esté expuesto actividades recreativas deportivas actividades que conjuntes con el deporte con el arte con la cultura con opciones de movilidad regional nacional internacional con opciones para que vayan ubicando donde hacer sus estudios de posgrado y que tengan acceso a mejores servicios si vemos con tristeza las casas estudiantiles se están cayendo compañeros pero ahorita si los van a buscar porque requieren el voto de ustedes los invito a abrir los ojos universitarios libres los invitan a que hagan conciencia que razonen su voto que analicen la situación que comparen perfiles que comparen equipos de trabajo que comparen experiencia administrativa y gestión y que elijan por lo que más les convenga voten libremente compañeros se acabó el corporativismo en la UAS se acabó el clientelismo se acabó el amiguismo vamos todos por una universidad para todos por la UAS que ustedes merecen compañeros una UAS por la que han trabajado una UAS en la que han hecho su proyecto de vida y tenemos la obligación de encauzar ese proyecto de vida de los jóvenes una UAS en la que el estudiante tenga oportunidades para que no se vaya a las a las tropas del narcotráfico una UAS donde cada uno de los universitarios pueda aportar algo una UAS donde transformemos esta universidad y la llevemos a un liderazgo regional nacional internacional una UAS que no caiga del lugar 20 al lugar 40 y tantos en la esfera de la educación pública compañeros voten libremente compañeros estamos trabajando por la UAS que ustedes merecen compañeros cambien la UAS gracias Yo quisiera festejar este evento democrático a este espacio que nos dimos los universitarios y ojalá sea el inicio de poder tener un diálogo de la comunidad universitaria. Ustedes ya nos conocen, ustedes ya nos vieron en los espacios donde nos desenvolvemos. Ustedes ya vieron dónde estuvo Antonio Guzmán y qué cuentas les entregó en el espacio administrativo en la que está. Yo quisiera agradecer la confianza que ha mostrado la comunidad universitaria a sus servidores. Ese es el reflejo del trabajo constante y no oportunista de estar buscando espacio en espacio. Yo terminé mi gestión administrativa y me remecí a la docencia. Las propuestas que les estoy planteando es porque las puedo hacer. Son propuestas que yo puedo realizar. Él es director, cobró consuelo de funcionario, él cobró sus prestaciones como funcionario. No puede proponer algo que no hizo cuando él fue funcionario. No puede proponer que iba a echar a andar el consejo universitario porque siendo parte del consejo universitario nunca presentó una iniciativa. En sus consejos de unidad nunca hubo participación de la comunidad estudiantil, de la comunidad de maestros en su área de su espacio. Nunca hubo una declaración del financiamiento que recibía sus cuentas. Yo les entregué las cuentas claras. Como secretario general teníamos un fondo de ahorro de 150 millones. No lo conocían ustedes y se los presentamos. Lo entregamos con 300 millones de pesos auditado por las dos vías. Soy el primer secretario general que lo auditan el recurso del comité ejecutivo y que lo auditan el fondo de ahorro de los profesores. Yo las propuestas que les hago es porque estoy convencido de hacerlas. No estoy esperando la acción universitaria para decir lo que no es. Él pudo haber renunciado a su sueldo de funcionario y en todo este proceso que inició mucho desde antes, pudo haber cobrado su sueldo como profesor y no lo hizo. Ustedes ya los conocen. Saben la congruencia. Yo invito a la comunidad universitaria que en este tipo de ejercicio de debates conozcamos más, pero que se reivindiquen las propuestas. Las propuestas son las que les tenemos que hacer llegar a la comunidad universitaria. Mi único compromiso es con ustedes. Se los demostré cuando estuve en el cargo administrativo y igual, vamos a poner por delante a la universidad. La universidad es lo que estamos y necesitamos cuidar. Hoy hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria para que brindemos a la universidad. Ustedes nos conocen nuestra congruencia, nuestras trayectorias. Ustedes van a valorar al momento de decidir libremente, sin coacción, porque yo no soy autoridad en este momento. No tengo la capacidad de coacción que sí tienen en la otra planilla. Pues yo los invito. Somos un equipo donde se combina experiencia, juventud y formación académica. Es un equipo que está atrás y viene la equidad de género. En nuestra planilla y nuestra propuesta de idea, los invitamos a votar porque de las 30 unidades académicas registramos 27 candidatos a la dirección y 14 son mujeres. Gracias. Gracias al doctor Guzmán Fernández por su participación. En el ritmo de su derecho a réplica, el doctor Arecho y las flores dispone también de cuatro minutos. Adelante. Muchas gracias. Compañeros, ese es el problema. Si quieren que un rector los entienda, tiene que ser un rector que haya pasado por la rigurosidad que requiere la academia, que requiere la investigación, que requiere la extensión. Solamente de esa manera van a poder entenderlos. Y eso hay que ser muy claros en ello. Mi sueldo como funcionario, yo los invito a que valoren cuál sería el sueldo de un tiempo completo titular C más 10 con el Sistema Nacional de Investigadores y se van a dar cuenta que los sueldos de directores no es la gran cosa. Pero sí me comprometo como rector, y lo hago públicamente, a que vamos a reducir los salarios estratosféricos de los funcionarios. Principalmente de los funcionarios de primer nivel. Yo no renuncié a mi sueldo, pero tampoco permanecí como presidente vitalicio de la Mutualista del Espaguaz. Ahora, ¿qué quieren compañeros? ¿Ya ser dueños del Espaguaz y ser dueños del Aguaz? Hay que ser muy claros en esto. Y hay que ser transparentes. Yo los invito a que razonen su voto. Yo los invito a que se den cuenta que muchos de estos problemas, esto es lo que menciona el compañero Toño Guzmán, el Consejo se ha vuelto inoperante. En el Consejo no se nos presenta un presupuesto que haya que discutir. El presupuesto de las unidades académicas no existe porque no hay. Hay que ser realistas, compañeros. Se paga la nómina y se paga la energía eléctrica y nada más. Hay que ser muy claros en eso. Yo les ofrezco mi trayectoria, les ofrezco mi experiencia administrativa, mi capacidad de gestión y me comprometo, como ustedes lo han visto en mi trayectoria, a conformar equipos de trabajo que le den solución a esta universidad. No podemos improvisar, compañeros. Toño Guzmán no es el problema. Toño Guzmán es lo que trae en las espaldas, la loza que trae en las espaldas por mantener cotos de poder, por mantener amiguitismo y entelismo. Abran los ojos, compañeros universitarios. Seamos conscientes, razonemos. No podemos llevar la guaz a la quiebra por cuestiones de interés personal, por cuestiones de interés de amigos, por cuestiones de interés de grupo o partido político. Me comprometo a generar un ordenamiento estructural, financiero, administrativo y académico con transparencia en el manejo y rendición de cuentas, sin menoscabo en la seguridad y la certidumbre laboral de los compañeros universitarios. A buscar la seguridad social que todos merecemos, que sea pertinente a su universidad, que sea viable, que sea sustentable, que sea libre en el centro norte de la república y que se pase a un mejor escenario en la escala nacional y en la escala internacional. Compañeros, los invitamos a votar por universitarios libres, los invitamos a votar por la guaz que ustedes merecen. ¡Gracias! Una vez agotado los puntos de nota en el día y habiendo hecho cada uno de los candidatos su derecho a réplica, damos por rendido este primer debate de candidatos a la rectoría. Y no nos resta más que agradecer su puntual y respetuosa presencia en este ejercicio pleno de nuestros derechos universitarios, en un marco de civilidad y tolerancia como referencia y restrito de la democracia participativa que se vive al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias.